Hola a todos, soy DomPJC y esto es Max Max y bueno, ante todo, feliz navidad. Espero que os haya traído muchísimo regalo lo que viene siendo Papá Noel. Y bueno, a mí la verdad es que no lo sé porque esto lo estoy grabando un día antes, lo estoy grabando el jueves, así que... Bueno, noche vieja, ¿no? Así que bueno, ya veremos qué es lo que me trae. En fin, vamos a mantener para entrar, madre mía, se te da tiempo que no juego a este juego. Aún así tengo que decir que fijaos todo lo que hice porque empecé a hacer cositas y demás para tener vehículo a tope. O sea que traigo muchísimas novedades y tenemos que ir a una misión, supongo que principal, que no sé cuál es. Puede ser esta, que no tiene pinta porque son todas iguales, así que es el punto, este objetivo de la misión de historia. ¿Y quién es historia? En fin, vale, la X era para turbo, que por cierto tenemos tres turbo ahora. Vamos a volar un poco, ¡wiii! Genial. Madre mía, qué destrozo. Vale, me acuerdo de los controles. Más o menos, ya sabéis, seguramente dispararé sin querer. Sé que es con el círculo disparar, pero no sé por qué siempre lo hago. Siempre lo hago y sé que voy a disparar y gastar munición. Pero bueno, tenemos munición de sobro y, por cierto, hoy es viernes. Hoy es viernes para vosotros, para mi jueves, como ya digo. Pero, claro, ¿qué está pasando aquí? Hoy, bueno, ya sabía, el horario, ¿no? Estoy teniendo problemillas, ¿no? Porque no dispongo de apenas tiempo y además con el cambio de ordenador, etcétera, tengo muchísimo lío que ya os contaré. En fin, la cosa es que esto no quiero verlo. Lo que quiero ver es esto, ¿vale? Mientras tanto, fijaos las habilidades de Max. Madre mía, y sí, una indumentaria nueva. Tenemos aquí un cuchillo, tenemos aquí la escopeta. Madre mía, madre mía, madre mía. Fijaos lo que hemos pillado. Bueno, tampoco que hayamos pillado mucho, pero luego aquí hemos pillado más cositas. Por ejemplo, aquí en habilidades de guantes. No, perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que yo estoy buscando? ¡Ah! No me acuerdo. Garaje, Max, Leyenda. Tiene que estar por aquí en habilidades. Cinta de munición, cabeza. Cabeza, por cierto. En la cabeza podemos ir con diferente peinado y tipo de barba, etcétera. La verdad es que a mí no me llega a entusiasmar mucho. De momento no he encontrado ninguna que me guste, pero bueno. Luego tenemos un garaje que aquí, aquí, esto ya sí que mola. Fijaos cómo es el vehículo. Ahora lo veis corriendo porque estoy corriendo con él. Y madre mía, cómo lo he personalizado. Fijaos por detrás también, bastante guapo. Y Leyenda no sirve para nada y coleccionable tampoco. Así que nada, sigamos el camino. Y como iba diciendo, hoy es viernes. Por cierto, no, esto no. Esto sí, esto sí puedo disparar. No llego, no llego, no llego, no llego a disparar. Me cago en panini. Y bueno, chaval, vaya, vaya un golpe que me he pegado, ¿no? Ahí. Pero bueno, eh, no pasa nada. A ver, te pillo ahí y una vez enganchado te rompo, ¿no? Y le iba a decir que te lanzo, pero no es que le lance mucho, la verdad. Por ahí he visto otro. Así que vamos a ir para allá. Por cierto, aquí hay peña, ¿no? Sí, pero no nos vamos a meter en problemas. No tengo ganas, la verdad. Aunque creo que me han visto y todo. Pero bueno, en fin, vamos a ir hasta los yermos. Y bueno, bueno, bueno. Y a la derecha hay gente. Hay gente muy mala. Vamos a acercarnos lo más rápido posible. Y fijaos, fijaos, fijaos. Me cago en bien, madre mía. Esto me lo cargo y eso se cae o no se cae. Se cae, sí, señor, madre mía. Pues ya está hecho, ¿no? Para cuando tenga que ir para allá, pues ya está. Muy bien. Como iba diciendo, hoy es viernes y por tanto hoy toca, o tocaría, lo que viene siendo The Walking Dead. Y, si no me equivoco también, este juego de zombies que mola mucho. Pero, eh, estoy, no lo estoy preparando todavía, pero lo quiero subir con una pequeña sorpresilla. En fin, vamos a destrozar esto así a chocazo, limpio, mierda, chaval. Era, tenía, madre mía, fijaos como me, se me ha quedado el coche. Chungo, chungo, chungo. Vamos a bajarnos, vamos a pillar las piezas, que tampoco es que necesite muchas. Bueno, necesitar necesito, pero aquí hay muy poca chatarra, la verdad. Eh, y por aquí había otro. Muy bien, vamos a pillar la chatarrilla y vámonos. La verdad es que, eh, donde más se consigue chatarra, la verdad, es en las tormentas de arena. Están muy guapas, creo que llegamos a ver a una, a lo mejor, no lo sé, no estoy seguro. Pero están guapísimas. En fin. Eh, hoy, como iba diciendo, eh, no me acuerdo del juego de zombies. No pasa nada, Pablo. Eh, supongo que sabréis a cuál me refiero. Y ahora sigo diciendo. Ojo, ¿quién es ese? Un francotirador. Parece que vamos a tener que subir hasta, hasta ahí arriba a hacerle una visita. Porque este sitio no era antiguo nuestro, ¿no? Vamos a ir rápido antes de que nos disparen. Y, ¿qué pasa aquí? Yo me largo. Y, esto, gasolina. Muy bien, creo que me sobra gasolina ahora mismo. Y, ¿por dónde voy, compañeros? Sí, sí, tengo que subir, pero me cago en panini, colega. Quería que... La entrada, es que está aquí la entrada, es que soy tonto. Ja, ja. Me había parecido que la entrada estaba aquí y es cierto. O sea, estaba aquí. Solamente que luego, cuando me he bajado, no me he fijado lo suficiente. A ver, R1... Uh, cuidado, Pablo, cuidado. R1 era para hacer volteretilla. Así que, genial. Y, perfecto, subimos. Entonces, hoy tocaba The Walking Dead. Y, ¿por qué hoy no? Cuidado, quítate del punto. ¿Dónde el nota está? O sea, ¿dónde el nota está? Me encanta cómo te expresas, Pablo. Pero, bueno, está arriba. Está arriba, pero supuestamente no me podría dar, ¿no? No me podría dar bien. En fin. Supongo que no lo mataremos. Yo creo que será alguien importante o algo. Me pica la nariz. Por ahí podemos ver un poco de munición. Podemos seguir por aquí. Y por aquí no podemos... Por cierto, ya se saltar. Creo que se puede saltar. Ahí está. Madre mía, ¿cómo recuerdo, eh? Y hace más de una semana que no cojo yo a esto. Bueno, más de una semana y casi más de dos. O más de dos, me atrevería a decir también, ¿eh? Así que, venga, vamos por aquí. Y, bueno, The Walking Dead. ¿Por qué no lo subo? Cuidado. Joder, aquí hay peña. Esquivamos. Bueno, bueno, bueno. Esquivamos bien. Y... ¿Cómo se golpea? Con cuadrados, vale. Uf, chaval. Es que tengo un juego muy parecido a este. Bueno, parecido dentro de lo que cabe la manera de luchar. Además, lo de los escudos ahora mismo me acaba de recordar. Os lo voy a decir ya, para el que lo vea. Se llama Rise. Of Rome. Vale, triángulo era. Ya no me acuerdo de nada. Ven, 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 dame. Lo que pasa es que este chaval... Uh, ahí podía haberle dado triángulo. Lo que pasa es que no sé si va a dar. O sea, si me va a dejar la opción de triángulo. O va a ser el ataque ese que no te puedes parar con triángulo. ¿Lo veis? Y no con... Eh, no, esto era disparar. Vale. ¡Uh, chaval! A ver, tú. Pilla. Ahí está. El escudo muerto. Y... Que te rajo con el pincho. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Tenemos arma. Y tenemos aquí un poco de cajitas. De chatarrilla. Genial. Por aquí creo que tendremos más. No... Eh, eh. Lol. Vale, no veo nada. Vamos a salir. A ver, señor. Eh, ¿qué te cuentas? Ven, ven, ven pa' acá. Toma ahí, chaval. Te has portado muy mal. Te has portado muy mal. Epa, ¿tú a dónde ibas, campeón? ¿Tú a dónde ibas? ¿Y tú? Pero bueno. Qué, 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 qué. Poco respeto. En fin. The Walking Dead, ¿por qué no lo subí hoy? Porque lo subí ayer, prácticamente. Ayer, sí. Correcto. Bueno, hoy para mí. Y, y bueno. No voy a subirlo dos días seguidos. Pero sí lo voy a subir el sábado. Así que, o sea, el sábado. El segundo capítulo. La segunda parte del primer capítulo. Parte frontal, fijaos. Está guay. Eh. Tampoco que sea algo increíble. Pero está guay. No lo vamos a colocar en el coche. Pasamos de ello. Y aquí una bañera con sangre. Qué, qué rico todo, ¿no? Qué, qué bonito. Qué, ay. En fin. Vamos a ir por aquí a ver qué es lo que hay. Por ahí podemos ir también. Creo que deberíamos subir. Pero vamos a investigar esto un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito. A ver. Aquí tenemos más chatarrillas. Soy el chatarrero. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué? Por aquí no podemos ir. No he visto ninguna... Ningún... Oh, ojo. Reliquia. Fijaos. Vamos a rotar y vamos a leer. Eh. Zelda. Este es tu abuelo Hank. Muy bien. Siento que no he llegado a conocerlo. Esto... Vale. Pues ya está. No, tampoco me voy a parar mucho porque al editarlo lo voy a leer segurito. Lo leo todo, ¿eh? Lo leo todo porque, total, con lo poco que hay tampoco es que sea algo costoso, ¿no? Además, no es que sea tan poco interesante, pero sí son como las vivencias de gente, ¿no? O algunas cosas que le han pasado. Vale. Por aquí parece que podemos bajar. No. No podemos ir. Vale. Pues por aquí. A ver. Por aquí tiene que pasar algo casi seguro, hombre. O sea, este tío... Me parece bastante... Bastante fuertote, la verdad. Bueno, fuertote no. Complicado de llegar. Toma, chaval. No. Adiós. No quería tirarlo. Pero bueno. ¿Sigue hablando el nota? O sea, ¿es el mismo o es otro? Porque a lo mejor es otro, ¿no? Tendría más sentido y de ahí que me pudiesen apuntar todos. Vamos a bajar. Diréis, Pablo, ¿por qué bajas? Porque supuestamente el camino principal es el de arriba. Así que abajo tenía que haber algo. Y lo hay. Chatarra. 3 de 5. Vale, vale. Todavía queda, ¿eh? Todavía queda de encontrar chatarrilla. Y venga, vámonos para arriba. La verdad es que este juego es muy, muy bonito. Lo estoy jugando en PlayStation 4, como todo el mundo sabe. Pero voy a traer juegos... Venga, venga. No. Chaval, me he cubierto un poco. Pero no del todo bien. Uh, ahí es un campamento, ¿no? Fijaos. Madre mía. La verdad es que mola, ¿eh? Cuanto menos los escenarios y demás, mola bastante. No es que sean todos muy distintos. O sea, es prácticamente hacer siempre lo mismo. Pero, joder, mola, mola, mola cantidad. Vale, no. Se corría con R2. Mira, vamos a comer un poquito ya de paso la lata esta que hace referencia, lógicamente, a las películas. Que, por cierto, me vi las cuatro películas. Cuatro o tres. Cuatro películas. Me vi las tres antiguas. Y la cuarta. La cuarta es regular. Regular, regular. A ver. Mantenemos. Y bajamos. No estaba mal, pero bueno. Bah. Bah. Una cosa así. En fin. Chatarrilla. Y ojalá haya más por aquí. Pero no, no hay más nada por aquí. Por lo tanto, no sé muy bien dónde nos hemos dejado la que nos falta. Bueno, pues no la encuentro, señores. No, 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 no la encuentro. Por aquí no, porque ya he ido y habría que bajar por aquí. Este es el camino principal. Se va por la derecha y nada más. Así que a lo mejor está por aquí abajo. ¿Por qué no? Puede estar por aquí, ¿no? Míralo, míralo, míralo. Sí, señor, sí, señor. Es que digo, esto no lo he visto yo. No sé qué, bla, 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 bla. Muy bien. Perfecto. Vamos a dejarnos caer. No nos hemos hecho daño. Dentro que cabe. A lo mejor salimos cojeando un poquito, si mal no recuerdo. Mira, ahora ando como cojo. Ay, ay. La mandíbula. Madre mía. Vaya zumbado, ¿eh? El coche es flojucho. Bueno, yo no diría que es muy flojucho, ¿eh? Vamos a volver a Cheech first, ¿eh? Y te mostraré los planos. Pues nada, a pillar planos, ¿no ha dicho? Misión de historia completada a la locura. Tengo que atravesar la mandíbula para llegar a Ciudad de la Gasolina. Pero eso sería un suicidio, a menos que pongamos a punto el Magnum Opus. Así que lo que toca ahora es ponerlo a punto. Y supongo que el próximo vídeo que suba de este juego, pues será ya atravesando la mandíbula. O rompiéndola, mejor dicho, ¿no? Le vamos a abrir tanto la boca que se le va a romper la mandíbula. En fin. Tenemos que ir al punto señalado, indicado en el mapa. Así que vamos a ir más o menos rápido. O sea, veis que vamos bastante rápido. Y la verdad es que se conduce bastante bien. Y como digo, hace prácticamente dos semanas, incluso más a lo mejor, ¿eh? Que no juego, o sea, bastante, bastante tiempo. En fin. Por aquí tenemos agua y demás, pero lo voy sobrado siempre. O sea, yo con estos tipos de juego, ahora mismo estoy muy paquete, ¿vale? Pero es normal porque no me acuerdo de nada. ¡Uh! El coche volador. Vale, además no me he hecho casi nada de daño en el coche. Bueno, casi nada, no. Nada de daño. El daño en el coche está a la derecha, como veis. Eh... Representado de una barrita verde. Así que es fácil de encontrar. Turbo. Venga, vamos a darle más turbo. Vale, vamos a ver que... Supuestamente tenemos que ir... Aquí. Vale, tenemos que ir aquí porque... Hay otra misión, ¿vale? Otra misión que será la de reunir, supongo, ¿no? Ahí veis un globo. Un globo en el que te puedes subir. Y así, es como las atalayas en el... En el Assassin's Creed, más o menos. Pues prácticamente igual. O las atalayas... O las torres de radio en el... En el Far Cry 3. O 4. Que, por cierto, me encantaría subir el Far Cry 3. La verdad... Es uno de los... Fue uno de mis primeros vídeos, creo. Que empecé a subir en el canal. De consola, me refiero. Y... Y la verdad es que... Bueno, llegué a no subirlo porque cada vídeo me pesaba una barbaridad, ¿eh? No me acuerdo cuánto, pero eran como más de 10 gigas. Media hora o algo así. Era una locura. Yo no sé cómo grababa antes. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero era una locura. La verdad. Guardando. Tiempo de carga... Son cortitos. O sea, están geniales. Vamos a hablar con Chank. O Champ. O Chum. Chum, Chum, Chum. Vale. Mantenemos X. Aquí están, santo. Los planos para el polivalente. A lo mejor yo sin querer ya pillé los planos, ¿no? Que se necesitaban. No sé. Échale un ojo. É, le echaré dos. Los arcángeles como el polivalente son configuraciones especiales del Magnum Opus. Veneradas por Chum. Para empezar, entra en la pantalla Arcángeles. En la pantalla Arcángel. Cuadrado, ¿no? Ah, amigo. Qué guay. Al seleccionar un arcángel, aparecerán las mejoras que necesita. Las mejoras en verde son las que tienes. Mientras que aquellas en rojo son las que te faltan. Selecciona el polivalente para consultar los requisitos de la pieza que necesitas. Polivalente supongo que es la izquierda o a la derecha. No lo sé. Vale, a la derecha, ¿no? Faltan dos, ¿vale? Me faltan dos piezas. Pues vamos a pillarla, ¿no? Misión de la historia, un clásico de páramo. Coste 100, ¿vale? Ya lo tenemos. No, ¿no? Tenemos que hacer el requisito, ¿vale? Y luego mejora la atracción neumática. Esta sí. Pues qué raro, ¿no? Que tenga ya todas. O sea, ¿y las puedo instalar o no las puedo instalar? Instalar. Ya tiene estas mejoras. Vale, 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 vale. Perfecto. Esta me la acaban de dar. Fijaos, trituración. Madre mía. Instalar. Esto es antiabordaje que ya la tenía, pero la instalamos. Ah, no, no, no. Ah, no, no. Ah, no, no. La estoy quitando. Bueno, la estoy quitando, creo. Creo que lo estoy quitando, ¿eh? Pero bueno, vamos a comprar esto. Tenemos 1800. Lo compramos. Comprar realizada. Genial. Y nos falta esta, que es misión de historia, un clásico del páramo. Vale. Por otra parte, cuadrado supongo que otra vez. No, volver. Ahí está. Y aquí, ¿esto qué es? Completa. Vale, sí, esto es lo que hay que, lo que se necesita, vamos. Perfecto. Luego, por aquí, ¿qué tenemos? Carrocería. Vale. Esto, por ejemplo, que ya lo tenemos. Nos lo vamos a equipar. Aunque también tenemos esto otro. Que no sé muy bien. Mejor instalada. Y esto, ¿qué es lo que hace? Ah, mira el cerrado de espectáculo. A ver, espérate. ¿Qué es lo que hace? Vista previa. Ah, vale, vale, vale. Cambia el vehículo. No, no, no. Me mola más este, la verdad. No, mola más este. O sea, a mí, por lo menos, me mola más. Luego tenemos nuevos de esto, ¿vale? Como hemos encontrado en este capítulo, por ejemplo. Aquí. Este, por ejemplo. Vale, ya se ha quitado. Y ya está. No tenemos mucho más. Vale, muy bien. Por otra parte. Por aquí, como veis, tenemos esto. No lo compro porque cuesta 300. Pero es que el siguiente, fijaos, cuesta 100. Y lo que hay que hacer solamente es misión del páramo. Toque de rebato. Y no te piden nada de que tengas que tener este parachoque. Por lo tanto, es una pérdida de 300 puntos porque sí. Así que mejor me espero. Por otra parte, esto, como ya he dicho, lo tenemos que pillar ahora. Y creo que ya está, más o menos. Es que no sé, me he hecho un poco de lío. Pero bueno, ya está. Vale. Habla con Jet. Jet está aquí arriba. Por cierto, dije en el capítulo anterior a lo mejor. O en el anterior del anterior. Que estaría bien que pusiesen por aquí piezas y demás. Pues sí. Pusieron piezas. La verdad que es muy fácil de encontrar. Estaban todas ahí arriba. La mayoría. Y alguna creo que por ahí. Y ya está. Pero vamos, eran como 5 o 4. Una cosita así. Pero vamos, estaba bien eso. Lo que veo es que te vas a meter un tortón como te caigas. Genial. Uh, genial. O sea que podemos mejorar nuestras fortalezas. Eso mola. Eso mola bastante. Eh, Chumbuket tiene una nueva misión del páramo. Vale, que tendremos que hacer ahora mismo. Perfecto. Perfectísimo. Jet te busca, pues. Que siga buscando. Vale, por aquí entonces tenemos nuevas cosas que hacer. ¿O cómo? Vale, aquí veo una X. Pero eso es Jet, ¿no? No sé. En fin, ya investigué. Ah, amigo, mira. Por ejemplo esto. Perro y buggy. Hazte con el buggy de Chum. Y el perro para localizar sin peligro campos de mina y minas que haya colocado por el páramo. Sí, esto me encantaría. Lo que pasa es que no sé dónde está el perro, la verdad. El perro no sé qué pasa con él. Pero bueno, en fin. Vamos a hacer esta misión. A ver. Ah, vale, ese era el perro. Vale, vale, vale. Ese era el perro, creo. El perro y el perro tendrían sus usos. Genial, pues mira. Nunca mejor dicho. O sea, me estaba interesando por lo del perro, ¿no? Por lo de las minas y demás. Porque ya he visto las minas y la verdad es que explotan y como es lógico. Y la verdad es que, joder, pues tenía ganas. Y si me lo ponen en una misión más o menos principal, conduce hasta la guardia de Chum. Sí, 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 ya lo sé, pero si no me dejas entrar, no podré, ¿no? Vale, atalayas. Nunca mejor dicho lo que dije anteriormente. Amenaza, bla, bla. Campamento, bla, bla. Muy bien. Y chatarra, sí, bla, bla. Joder, mando en uno, pues vale. Genial. Uepa. Vale, pues no sé muy bien a dónde tenemos que ir, la verdad. Pero vamos a volar. Uy. Vale, me he hecho mucho daño. Bueno, la mitad del coche se ha ido al caracho. Pero, eh, no pasa nada, no pasa nada. Vámonos por aquí, conduce hasta la fortaleza de Gutsgat. Nuestra antigua fortaleza, si no recuerdo mal, creo, que era la de un barco. Creo que era un barco, sí. Sí, creo que era un barco. No me acuerdo. No me hagáis tampoco mucho caso. Vamos a intentar hacer un atajo por aquí o algo. A ver si lo hay o no. Y controla, Pablo. Controla. Muy bien. Y, madre mía, madre mía. Un tortón que me acabo de pegar. Vale, seguimos por aquí. Y, bueno, la verdad es que el juego, en serio, es relajante. Para mi gusto es relajante. Me gusta, las vistas me gustan. Aunque sean muy áridas y demás. Me mola. La verdad. Y la jugabilidad es bastante easy. ¿Vale? O sea, muy, 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 muy facilita. Y tampoco hay más que añadir. Es como el The Witcher o el Batman Arkham Knight. Sí, más o menos. Que lo pones tú, es muy difícil y aún así es fácil, ¿no? Es relajante. Bien. Que, por cierto, estoy empezando a subir The Witcher 3. Un juego que me estaba encantando y me sigue encantando. Y, como yo soy... O sea, yo soy tonto, tonto. Yo soy muy fail. Pues, ¿a qué no sabéis qué? Como yo he perdido los datos de partidas guardadas que ya os comentaré en vídeo. O a lo mejor ya habéis visto el vídeo. O no lo sé, porque lo tengo que preparar y no creo que hayáis visto todavía el vídeo. Pero... Ojo, 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 ojo. Toma, chaval. Aparta. Ven, 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 ven. Toma, chaval. Ahí, para que pilles. Vale. Ahí le he dado yo también. Toma. Frenamos un poquito y lo cogemos por detrás. Ahí está. Sí, señor. Y toma, pilla. Venga, 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 venga. Sí, sí, sí. Sois tres, ¿no? Sois todos muy graciosos. Toma, pilla. Cojones. No le he dado muy fuerte, que digamos, ¿eh? Me iba a dar. Eh, eh, eh. Ahí está. Uno menos. Uno menos. Y queda... Bueno, bueno, bueno. Yo estoy ardiendo. Yo estoy ardiendo. Me cago en panini, colega. ¿Cuánta vida tengo? Lol. Vale. Hay que repararlo. ¡No! Mierda. Se me ha ido. ¿Lo ve? ¿Qué os dije? Yo la voy a liar con la pistolita y el círculo. Pues nada, lo he liado. O sea, yo... Es que estaba claro. Es que estaba clarísimo, colega. Ven, ven, ven. Este tío va a venir, ¿no? ¿Ha terminado ya? Gua, chabal. Mi propio coche encima. No, no, no. No ha terminado. No ha terminado. ¡Mierda! Me he ido justamente hacia el coche. Me cago en todo. ¿Dónde está? Está allí, está allí, está allí. Venga, venga. Móntate, móntate. Ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. ¿Dónde estás, campeón? Ah, ahora huyes. No, ahora huyes que tengo el coche. Ahora huyes que tengo el coche. Me cago en panini. Baja a pillar y lo sabes. Bueno, pero antes de nada, esto también tiene que pillar. Me cago en 10. Ahí está. Ahí está. Ahí está, sí, señor. ¿Y el otro dónde está? El otro no sé dónde está, pero bueno, vamos a... Sí, sí, sí. Sí sé dónde está. Mierda, mierda, mierda. Vámonos. Ah, amigo mío. Sí, señor, sí, señor. Por lo menos nos cargamos cositas. Y como veis, nuestro amigo Chum no repara el coche siempre y cuando salgamos. La verdad es que... Digo que es fácil, pero si luchas contra 3 o 4 y no lo haces bien, vas a tener problemas. Por cierto, hablando de problemas. Hablando de problemas. Tú sigues vivo, ¿no? No, no, no. Tranquilo, no te subas. Tranquilo, no te subas. ¿Qué cojones? Que no lo he dado, chaval. Que no le había dado. O sea, vaya fallo, ¿no? Vaya fallo. Es una de las primeras veces de este tipo de fallos. Pero la verdad es que el juego no es que tenga muchos fallos. Para mi gusto. Y ya sabéis que yo soy de encontrar cosas que... Cojones. Si habéis visto la serie de The Walking Dead... Que por cierto, ya está la segunda temporada, ¿eh? Ayer subí el primer capítulo de la segunda temporada, por fin. Y la segunda parte de ese capítulo... Pues mañana la tendréis, ¿eh? Y si lo habéis visto The Walking Dead, pues ya sabréis que me quejo un poco de algunas cosillas. Cada vez menos, porque no me gusta mucho la sensación de estar quejándome todo el rato de cosas del juego. Porque parece, si te quejas tanto y dices que eso no te gusta y no te gusta, ¿por qué lo juegas? Porque no suelo decir las cosas buenas. Ese es el problema que tengo. Pero es centrarme más en las negativas. ¡Tararararán! Vale, pues creo que esto es minoría, ¿eh? Madre mía, tres cañones, ¿eh? Como mola. ¿Este tío quién es? Que lleva ahí un rifle. El barbudo este. ¿Qué pasa? ¿Ha cogido todo su pelo y se ha puesto en la barba, o qué? ¿Está calvito ahora? Está hablando de Chum, supongo. Los tíos y este la barba. Creo que le da exactamente igual. De Daddy Negro, ¿no? Yo no sé cómo no se las pudre. Se las debería lavar algún día, ¿no? Pues genial. Qué fácil, ¿no? Pues nada, territorio de Goodgas. Fortaleza. Una fortaleza nueva. Genial. Sí, de momento no pidan mucho porque... No creo que tengan mucha paciencia, la verdad. Pues nada. Nueva biografía. Goodgas. Muy bien. Consigue cable de soldar. A ver dónde cojones hay. Y vamos a ver dónde cojones hay, ¿no? Mira, tenemos que ir aquí. Objetivo de misión de la historia. ¿La hacemos o no la hacemos? Venga, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, ¿por qué no? Que dure un poquito más el capítulo o lo que sea. Epa, aquí que tenemos. Equipo de chatarra. Ojo, reúne un equipo de... Un equipo que conseguirá chatarra mientras el juego esté apagado. Requiere conexión a Intercomo. ¿Cómo que requiere conexión a Internet? Pieza necesaria 3. Bueno, no las tengo, así que de momento habrá que aguantarse. O sea, pero eso estaría bien. O sea, imaginaos, estas dos semanas que no he jugado, habría conseguido, no sé, no sé cuántas piezas, pero, hombre, eso también es un poco loco, ¿no? Porque el que se vaya a vacaciones, un meo, lo que sea. Equipo de limpieza. Reúne un equipo que le considera a Max la chatarra de todos los vehículos derrotados dentro del territorio de la fortaleza. Pues son interesantes, cuanto menos. Vamos a ver qué hay aquí. El cable este, ¿no? ¿Ya está? Vale, creía que iba a pasar algo más. Que iba a venir alguien a decir, oye, ¿qué estás tocando? Este tío está bastante mal, ¿eh? El pobre, o tía, no sé lo que es. Pues nada. Instala el mejor... Ah, vale, ya, ya. Vale, vale, vale. Instala en el garaje todas las mejoras para el polivalente. Pues muy bien. Lo hacemos ahora. Garaje, pim, pam, y blindaje. No me mola esto para nada. Pero al final va a ser obligatorio. Me cago en todo. Bueno, da igual, son 100, ¿no? Tampoco es algo increíble. Vale, pillamos esto. Ahora tenemos este nuevo, claro. No, normal, normal. Me cago en panini. Pero no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Barra de grandullo. Ah, mierda. Esto también la voy a necesitar. Pues nada, la voy a pillar también. Ya de paso, pillamos. Y el otro también lo vamos a pillar. ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? 600. Hombre, reduce un 15% el daño en impactar contra vehículo y entorno. Eso está bastante bien. Eso está bastante, bastante bien. Venga. Vamos a pillarlo y ya está. Perfecto. Luego, arcángeles. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí varias cosas. Como, por ejemplo. No sé dónde estoy ahora mismo. ¿Esto qué cojones es? Vale. Ahora. ¿Quieres construir el polivalente? Sí. Faltan 6 piezas. 3, 5. Vale. Hay cosas que no llevo a entender del todo. Pero lo que sí que entiendo... Guau, chavales. Es que molan, ¿eh? Y hay un montón. O sea, hay un montón. Fijaos este. O sea, cómo molan. Vale, vale, vale. Vamos a centrarnos en el primero. O sea, falta todavía bastante de juego, ¿eh? Y sí, construirlo. Genial. El polivalente. Perfecto. Construido. Luego, en este, pues, faltan 6 piezas. Que no sé muy bien cómo conseguirlas. Porque aquí no se me indica qué piezas me hacen falta. Pero bueno. Supongo que será para construir el coche, ¿no? Y ya luego para mejorarlo. ¿No? No lo sé. Dedo meñique. Huesos celestiales. Segador de alma. Madre mía. Madre mía. En fin. Ya está hecho. Genial. ¿Y ahora qué? Misión de historia completada. Un clásico del páramo. Chumbo. Que lo llama el polivalente. Y creo que está muy cerca de ser el coche que necesito. Ciudad de la gasolina sigue siendo el objetivo principal. Pero todavía no estamos listos. Vale. Ciudad de la gasolina hace referencia también a las películas anteriores. Arcángeles desbloqueados. Sí, sí. Completo, etc. ¿No? Como su nombre indica. Pero creo que es el peor de todos los que hay. Así que. Tengo ganas de pillar los demás. Genial. Pues ahora habría que irse. Hablar a lo mejor con el dueño de aquí. Es que tampoco quiero hacer la misión principal. Desmantelar. Alcanza el rango de leyenda. Lagarto diurno. Muy bien. Duro de no sé qué. A ver. Parece que hay que ir como aquí. ¿No? Pues nada. Me voy a meter en el coche a ver qué es lo que hay que hacer. Porque realmente no sé lo que hay que hacer. ¿No? No. La verdad es que por aquí no hay nada que hacer. O sea, es dentro. Es dentro. Es dentro. A lo mejor hay una parte baja. Fijaos. Ahí hay más cosas. Aquí parece. Wow. Piezas. Lo veo en lo que os dije. ¿No? Que también habría piezas aquí. Y eso mola. Hay una de cuatro. Está bien. Montón pequeño. Crea un montón de chatarra. Pequeño. Para ayudar a que la fortaleza crezca. Crear montón. 500. Venga. ¿Por qué no? Parece que este sitio ya va a ser nuestro. Vale. Montón pequeño. Esta cantidad decente de chatarra. Ha ayudado a que la fortaleza crezca. Muy bien. ¿Y cuáles son las mejoras? Porque esas mejoras deben de serme útiles. ¿Esto qué cojones es? Depósito de agua. Construye un gran depósito de agua. Que llenará sin coste la cantimplora de Max. Pieza necesaria. Dos. Mantener. Seguir en el mapa. ¿Cómo? Que guay tú. Vale. Genial. O sea. Esto ayuda un montón. Ah. Viaje rápido. ¿Cómo que viaje rápido? ¿En serio? Bueno. 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 No lo voy a hacer ahora. Pero vale. Un poco demasiado. ¿No? Demasiado chitado eso. Pero bueno. Equipo de chatarra. ¿Vale? Mantener X para seguirlo en el mapa. Pues nada. Lo vemos aquí. Sería en esta parte. Al parecer. Qué bien. Eso mola. Aunque que me pueda transportar allí. Eso ya un poco raro. ¿No? Vale. Por aquí era. ¡Ojo! ¿Agua o qué quieres? Bueno. Supongo que querrá salir también. La niña. ¿Qué niña? Esa niña. Vale. Esa niña. No estaré mintiendo, ¿no? Madre mía. ¿Cómo está? Es un abanico muy raro. A lo mejor se escapan. Nueva biografía. Hop. Vale. Vamos. Hop. 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 Esta chica es la del cuarto, ¿no? La de Mad Max. A seca, ¿no? Curia en la carretera. Guay. Bueno, pues no sé. Si queréis parar esto para leerlo, pues aquí lo tenéis. Yo ya lo leeré algún día. Y porque de momento me estoy reservando a pillar una hora libre o lo que sea para leer toda biografía. Que la verdad está bastante bien. Y ahora parece que no tenemos más nada que hacer. Sí. Alcanza un rango duro de roer. Es que no entiendo muy bien lo que tenemos que hacer. ¿Y aquí qué es lo que hay ahora? Ah, equipo de limpieza. Sí, esto ya lo vimos. Pero no sé ahora mismo lo que hay que hacer. Tenemos que ir hasta allí, hasta esa parte. Así que a lo mejor por aquí, supongo que será, ¿no? Fijaos. Aquí es. Tenemos que hablar con el señor este. El señor Barbudo. Seguimos pillando cositas. Y aquí más cositas. Muy bien. Recogemos reliquia. Guay, chaval, mola. Leemos. ¿Qué demonios es esto? Vale. No, hombre. Está guapo, está guapo. Vale. Por aquí a lo mejor hay más chatarra. Supongo que habrá. Mira, fijaos. Armería. Fabrica una mesa de trabajo que recargará sin coste la cinta de munición de Max. Y yo ya sabéis que soy mucho de gastar. O sea, soy poco de gastar. Lo que pasa es que gasto con fail, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. En fin. Ahí tenemos la última chatarra, me parece. Ahí está. Sí, señor. Lugar saqueado al 100%. Y aquí vemos. Equipo de rastreo. Reúne a un equipo que marcará en el mapa todos los lugares de saqueo dentro del territorio de la fortaleza. También mola bastante. Epa, espérate. Seguir en el mapa. Así se abre, ¿no? O algo. Como que se... Ah, lo mejor se refiere a salir y punto, ¿no? No lo sé, no lo sé. En fin. Da igual. Vamos a hablar ahora con el barbudo. Y vamos a ver qué nos cuenta. Aunque no sé si lo debería dejar para el próximo capítulo, la verdad. Sí, yo creo que lo vamos a dejar para el próximo capítulo. La verdad, esto ha sido un poco, pues, pillando un poco el juego y demás. Así que, nada. Pozo de petróleo. Construye un gran tanque de combustible que llenará sin coste el depósito del magnum opus. Vale. En el próximo capítulo hablaremos con el mele nudo este. Pero no por arriba, sino por la barba. Y también haremos, pues, supongo, llegaremos a hacer la misión de la... ¿Cómo se llama? De la dentadura, ¿no? De la mandíbula, ¿no? ¿Mandíbula era? Sí, yo creo que era la mandíbula. En fin. Espero que os haya gustado, la verdad. Sé que ha sido un poco así, un poco... Tampoco ha sido tan tan intenso como siempre o como otras veces. Pero tampoco había misiones muy intensas. Y, además, yo tampoco estaba en una disposición de que supiese todo, cómo iba y tal. Pero, de todas formas, no está mal, ¿eh? Para mi gusto. La verdad es que es bastante interesante el juego este. Y muy, muy, muy bonito y muy... No sé, muy bonito de ver. Para mi gusto es muy, muy bonito de ver. La verdad. En fin. Lo he dicho. Hasta más ver. Adiós. No, no va a llover, amigo mío. No va a llover. Que no, coño, que no va a llover.